Una vida que parece sacada de una novela. Huérfano armenio, poeta y militante comunista, Misak Manouchian se convirtió en héroe de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. 80 años después de ser ejecutado por los alemanes, este apátrida entra en el Panteón y con él todos los extranjeros que murieron por Francia. Un día de verano de 1924, Misak Manouchian llega al sur de Francia, a Marsella, en busca de trabajo y libertad. Sus padres habían muerto en el genocidio armenio de la Primera Guerra Mundial. Él escapó de la masacre y creció en un orfanato libanés con su hermano mayor, Karabé. El orfanato de Junier fue un momento muy importante en la vida de Misak. Fue allá donde aprendió armenio y francés. A Misak le gustaba leer, era un alumno aplicado, le encantaba la literatura. El director del orfanato era muy estricto y uno de los primeros textos que escribió Misak fue una sátira sobre él. Será un texto un poco satírico que es consacrado a este director. Desde muy pequeño se interesa por las letras y la educación física. En estas fotos vemos a los niños bañándose en el mar. Intentaban hacer todo lo posible para que estos niños, que antes tuvieron una vida muy difícil, pudieran tener la mejor salud posible, porque desde muy pequeños los enviaban a trabajar. Cuando llega a Francia, Misak se va a trabajar con su hermano Karabé a los astilleros de la Seyens-sur-Mer, cerca de Tolón, en el sudeste del país. Algo que le causa un gran impacto. Para Misak, Francia era Víctor Hugo, Lamartine, todos los libros que había leído. Llegó a un lugar donde descubrió un mundo difícil, el mundo obrero de los años 20, que era muy duro. De todos modos, no se quedaron mucho tiempo. En junio de 1925, Karabé y Misak se fueron a París, que para ellos era un sueño, creían que iban a encontrar trabajo y que iban a poder estar en el corazón de la cultura francesa. En París, Misak Manouchon encuentra trabajo en las fábricas de automóviles, pero siempre que tiene tiempo libre, asiste a clases en la Sorbona como oyente y frecuenta asiduamente las bibliotecas del barrio latino. Al igual que otros huérfanos, le frustraban no haber podido estudiar más tiempo. Se hizo poeta, escribía cuando podía, fundó una revista de poesía con otro huérfano, Sema, y cuando estaba desempleado, hacía varios trabajos. Posaba en los estudios de los artistas, así que pasaba el tiempo con los estudiantes de Bellas Artes y los artistas de Montparnasse. En sus cuadernos, Misak escribe Durante esta época, conoce a su futura esposa Melin, que como él, era huérfana del genocidio de 1915 y estaba comprometida con el servicio a la comunidad armenia. La conoció en el Comité de Ayuda de Armenia, el HOC, un movimiento de masas comunista que intentaba exaltar los méritos de la Armenia soviética. Meliné también frecuentaba esta asociación. Ambos eran delegados de la famosa HOC, él del barrio latino, ella de Belleville, y pasaban los días trabajando juntos, así que se conocieron y se enamoraron. Además, tenían principios en común. En cuanto vieron juntos el ascenso del fascismo, comprendieron muy pronto que esta sociedad empezaba a enfermarse. En los años 30 hay una crisis económica mundial y el nacionalismo triunfa en Europa. En la discriminación hacia los extranjeros en Francia, Misak Manouchian apoya al partido de izquierda Frente Popular y se afilia al Partido Comunista. Al igual que otros partidos, el Partido Comunista tuvo que hacerle frente a la llegada masiva de extranjeros a Francia. El Partido Comunista se dio cuenta de que necesitaba oponerse a cualquier competencia salarial y al mismo tiempo reclutar militantes potenciales. Así que creó una nueva estructura llamada Mano de Obra Extranjera. Más tarde rebautizada como Mano de Obra Inmigrante que estaba estructurada en grupos lingüísticos. En septiembre de 1939, Francia le declara la guerra a la Alemania nazi, que acaba de firmar un pacto de no agresión con la Unión Soviética de Stalin. En Francia, el Partido Comunista es prohibido y sus partidarios arrestados. Tras pasar varios meses detenido, Misak es liberado y redobla su compromiso con Francia. Misak solicitó la ciudadanía francesa, la solicitó en 1933 y luego la solicitó en 1940. Al final se pospuso porque llegó la guerra y no pudo hacerse, pero es sintomático de las múltiples identidades de todos estos inmigrantes. Eran comunistas y al mismo tiempo sentían un vínculo con Francia, la Francia de los derechos del hombre, de la revolución, un vínculo que se encontraba incluso en las cartas de aquellos que iban a ser fusilados. Tras la invasión alemana, Misak escribe en la París ocupada. La furia de un tigre encadenado fecunda mi alma y la forja con fuerza para la gran tormenta que está por estallar. A principios de 1943 se convierte en el líder de un grupo de combatientes de la resistencia extranjera, que adopta el nombre de Grupo Manchón. Había gente de todas las nacionalidades, por ejemplo, de España, los que habían luchado contra Franco, de Europa del Este, checos, rumanos, húngaros y al mismo tiempo había judíos de todas partes. Manchón me dijo que teníamos que luchar con armas. Cuando le pregunté, ¿pero qué armas? No tenemos nada, solo cuchillos. Me contestó, exactamente, con cuchillos de cocina. Tenemos que esperar en una esquina, atacar a un soldado alemán, quitarle el revólver o la bayoneta y luego volver a hacerlo para tratar de recuperar las armas. Primero que todo, era gente muy joven, 20 añeros. Había mujeres, no solo hombres. Fabricaban bombas caseras en botellas que mi abuela escondía en sus armarios de la Rue Omer. Era un trabajo artesanal contra profesionales en vigilancia, profesionales en arrestos. Realmente era cuestión de fuerza de voluntad. Esta fuerza de voluntad se traduce en más de 100 acciones contra los ocupantes. Dentro de Chalón-sur-Zone, un atentado ha hecho 18 muertos, 32 muertos graves. A Grenoble, una explosión detrás de los quartiers entieres, 1500 muertos. Estas son las obras de terroristas extranjeros y casi todos juifs. Armenian, juif polonais, espanyol ruso, juif polonais, encore un juif polonais. Pero la lucha desigual llega a su fin el 16 de noviembre de 1943, cuando el grupo de Manuchon es arrestado por la policía francesa. Es imposible entender este arresto si no se ve que hubo tres operaciones de inteligencia, una tras otra, entre enero y noviembre de 1944. Estas fueron llevadas a cabo por las brigadas especiales y, en particular, por la brigada especial 2, encargada de la lucha contra los llamados comunoterroristas. Y el régimen de Vichy tiene una gran responsabilidad. Y la responsabilidad del régimen de Vichy es mayor. En febrero de 1944, Misak y sus camaradas son condenados a muerte en un juicio apresurado, durante el cual declaró. Ustedes heredaron la nacionalidad francesa. Nosotros nos la ganamos. Los muros de Francia se llenan de carteles rojos que señalan a estos extranjeros como el ejército del crimen. Pero en lugar de atemorizar a la población, el grupo Manuchon se convierte en leyenda. La operación a gran escala montada por la propaganda alemana y retransmitida por las agencias colaboracionistas francesas fracasó por completo. Querían convertirlos en asesinos y en su lugar los convirtieron en héroes. En su carta de despedida a Melin, Misak escribe Muero al borde de la victoria y de mi objetivo final. Buena suerte a todos los que sobrevivan y saboreen la dulzura de la libertad y de la paz. Estoy seguro de que el pueblo francés y todos los combatientes por la libertad honrarán dignamente nuestra memoria. Muero al borde de la libertad Muero al borde de la libertad